Tal cual la copié yo aquí en esta tablet mágica donde guardo apuntes. Dice, no hace falta decir que esta tesis de la cabalización de Hegel tiene importancia fundamental en el presente libro. Hegel es la madurez de la cultura moderna y probar que el pensamiento hegeliano es transposición de la cabala equivale a demostrar que toda la cultura moderna es cabalista.